Cumbia Cumbia Y su música 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 de Barrios Y ella viene a la cumbia, va a invitar a la muchachada Para que vayan a verla, a sentadita en la playa Y ella viene a la cumbia, va a invitar a la muchachada Para que vayan a verla, a sentadita en la playa Aquí pasa esta muchacha, al pie de un payuco grande Regiéndose una atarraya, hará pesca las estrellas que salen de madrugada Hará pesca las estrellas, que es la música de barrios Y llevar otra cumbia, a la choceta que viene A la orilla de la playa, que baile la muchachada Y llevar otra cumbia, a la choceta que viene A la orilla de la playa, que baile la muchachada Y ella viene a la cumbia, va a invitar a la muchachada Para que vayan a verla, a sentadita en la playa Y ella viene a la cumbia, va a invitar a la muchachada Para que vayan a verla, a sentadita en la playa Así pasa esta muchacha, al pie de un payuco grande Regiéndose una atarraya, hará pesca las estrellas que salen de madrugada Hará pesca las estrellas que salen de madrugada Y llevar otra cumbia, a la choceta que tiene A la orilla de la playa, que baile la muchachada Y llevar otra cumbia, a la choceta que tiene A la orilla de la playa, que baile la muchachada Música, 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 música Música de Barrios ¡Baila a la milla cámara! ¡Venga el me preciado bello romper! ¡Vaya que voy a bailar con niñas! ¡Baila a la milla cámara! Gracias por ver el video.